bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo a compartir un diseño en este tono moradito muy bonito que acabo de hacer es un tono morado oscuro tirándole el color uva y esta mezcla o este acrílico de la colección zodiac que es el acrílico cáncer de organics neos espero les guste este diseño con todo cariño y pues vamos a comenzar a crearlo vamos a poner la primera perla en el área borde libre donde se junta la forma escultural con la uña natural aquí es donde vamos a poner la primer perla la vamos a dejar que se auto nivele como pueden ver ahí después vamos a aplanar y lo vamos a dar luego vamos a llevar el acrílico a lo ancho de nuestra uña recuerden que deben de ser este la uña a lo ancho de su uña natural no la ven de ser ni más gruesa ni más angosta porque no se vería un trabajo limpio y bonito aquí vamos a empezar este a llevar el acrílico por las líneas de la forma escultural estas uñas van a ser entre cofín un poco cofín no tan marcado la punta cofín pero van a ser un poquito la uña más angosta no hacer cuadrada de todo del todo perdón y como pudieron ver la perla la fui arrastrando hasta el número 6 después de eso puse esta perla en área de peralte el peralte es este donde se junta la forma escultural con la uña natural recuerden que esta zona debe llevar un poquito más refuerzo para no sufrir de algún accidente o si lo llegan a sufrir la uña tenga el suficiente grosor en esa área para que no se los llegue a quebrar y no se lastimen su uña natural después puse otra más arribita como el medio de uña natural y le difumine ligeramente hacia punta aquí ya por último vamos a aplicar la uña de la uña vamos a aplicar la perla en el área de cutícula y lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta recuerden que la la perla que va en el área de cutícula es un poco más húmeda que las anteriores para que puedan manejarlo bien o que les dé este más tiempo de seguir el área de cutícula recuerden también voltear el dedo a 45 o inclinarlo hacia abajo para que no le para que la misma gravedad les ayude y el acrílico les corra hacia la punta y no hacia área de cutícula y no tengan un desprendimiento prematuro en sus uñas bueno aquí vamos a poner el color cáncer de la colección organics organics perdón y ésta la vamos a estar poniendo solamente como en una línea sesgada lo vamos a estar difuminando así muy bien solamente quiero formar como una banda para que le dé un poco de luz a este color y no se vea tan sólido aquí en el dedo del medio vamos a estar aplicando toda la mezcla de orgán de esta marca de organic es el color cáncer como ya les había dicho hablamos a estar aplicando en toda la base de la uña de igual manera como pueden ver yo siempre empiezo en el borde libre y de ahí me voy guiando este hacia punta y ya de regreso desde área de cutícula hacia punta aquí lo vamos a ir acomodando poco a poco aquí vamos a poner otra perla ya con esta perla vamos a empezar a aplicarlo lo que es uniformemente vamos a cuidar nuestros laterales y faldones que no nos queden ni más anchos ni más bajo un faldón que otro hay que recordar eso para que nuestro trabajo se vea limpio y que se vea profesional aquí estoy llevando lo que es el acrílico hasta el número 7 ya después de esto como pueden ver ya formé la punta estoy dando esa forma en coffin y aquí estamos poniendo otra perla en el área de peralte de igual manera me la llevo de lado a lado para cubrir toda la uña natural y después la difuminó hacia punta ligeramente recuerda difuminar muy bien para que no te queden las divisiones de perlas o de cada perla que vas poniendo para que se desaparezcan esas líneas y no se lleguen a notar vamos a poner la siguiente en media uña natural y como pueden ver la voy difuminando de igual manera hacia punta y ya por último aquí vamos a poner la perla en el área de cutícula me la llevo este cuidadosamente del lado a lado y con la punta del pincel voy sellando lo que es el área de cutícula para que no no tener levantamiento o no se te llegue aún a meter humedad por debajo del acrílico y te forme un hongo y puesto ni cuenta porque postre las uñas bien pegadas y todo así que acá en el dedo índice vamos a estar haciendo la misma aplicación del dedo del anillo vamos a poner la base en este tono morado si se pueden fijar este tono da como dos colores como entre gris y morado eso es porque lo mezclé con acrílico negro y acrílico morado los mezclé entre sí y dio esta tonalidad muy bonita como pudieron ver yo le he hecho yo siempre para mis mezclas que yo hago de colores sólidos o pues para que en este efecto de colores pongo tres cuartos de acrílico cristalino en un botecito de dos onzas o si esos como los de organic o los de fantasineos pongo el la tercera parte del botecito la lleno de acrílico cristalino y ya solamente le he hecho más de por decir en este caso como quería que quedara morado le he hecho más morado póngale 12 empujadores de cutícula y por uno de color negro y así es como quedan las mezclas yo así siempre las hago en todas mis mezclas las que son de colores sólidos así es como de las las hago y así es como me quedan a mí me gustan bastante como me quedan las las mezclas no es porque las haga yo pero a mí sí me siempre me ha gustado como me quedan las mezclas y las que no me gustan las tiro bueno aquí vamos a poner la última perla en el área de cutícula y están de igual manera la vamos a ir sellando con la punta del pincel y después difuminando ligeramente hacia punta y de igual manera la vamos a poner el acrílico de la colección que este zodiac que es el cáncer de igual manera como le hicimos en el dedo del anillo y pues les quiero dar muchas gracias espero que se estén pasando un fin de semana súper agradable súper padre que se corten bien que no tomen si manejan no tomen y este y muchas gracias por todo el apoyo que me han estado dando aquí en el canal ya casi ya cada vez somos más aquí en el canal muchísimas gracias por todos sus comentarios por tomarse el tiempo de ver mis vídeos de dejarme su comentario muy muy buenos comentarios y me cada ratito estoy bueno no cada ratito pero estoy revisando los vídeos para ver si han dejado otro comentario para poder dejarles su corazoncito para que sepan que ya lo he leído y que no crean que no le da los comentarios siempre los leo y trato de hacer las peticiones que me piden pero a veces me es imposible hacerlas no por tiempo sino porque no tengo algunos materiales para hacer los efectos y pues bueno aquí pasamos ya la limada aquí como pueden ver estoy limando con el drill con la punta de seguridad que es de cerámica la verdad estas puntas se las recomiendo bastante son muy muy buenas dejan la uña súper parejita o sea con esta punta yo ya ya casi no limo a veces le doy como en este vídeo a veces le doy una repasada con la lima pues sí con la lima 100 100 pero es solamente como para como se dice como para asegurarme de que quede lo más estructurada la uña y ya después de eso solamente puló un poquito más un poquito y ya después pongo gel pero estas limas la verdad este están súper súper buenas estas puntas perdón estas puntas están súper buenas como pueden ver aquí les enseño la uña del lado para que vean cómo es que queda el peralte cómo es que queda la estructura de la uña la verdad este me gusta bastante la estructura que tengo la he aprendido con mucho esfuerzo y con mucho con mucha práctica porque todo se aprende a base de práctica y esfuerzos y que se no crean que de la noche a la mañana yo dejaba las uñas así yo en vez de él pero así como se ve el peralte como la montañita esa montañita la dejaba en la punta o en el área de cutícula y díganme que batallaba pero bastante para rebajar la hace a después les platico una experiencia que me pasó con mi hermana que mi hermana es un poquito así como especial y está según ella este y le hice unas uñas de de tabaco cuando se andan usando eso que era la mezcla del tabaco del cigarro me quedaron súper súper gruesas pero después les platico esa anécdota pónganme en los comentarios si quieren que se las platique y recuerda suscribirte si eres nuevo por aquí suscríbete a este canal te invito a que te suscribas que formes parte de nosotros que todos aquí vamos aprendiendo poco a poco aquí en el mundo de youtube para eso son los vídeos bueno los de uñas para ir aprendiendo poco a poco juntos pero si tienen la oportunidad de acudir a un curso o este si tienen la facilidad y todo yo te invito a que acudas a un curso también para que te vayas de perdida que te enseñen lo lo básico como el creo que te enseñan lo teórico también y todo eso entonces si tienes la posibilidad de ir a un curso pues ve pero también puedes estar viendo los vídeos de youtube como mi canal y los de muchas muchas colegas que están aquí en youtube para que te vayas actualizando poquito a poquito porque ya es que cada vez que nosotros subimos un vídeo lo subimos con los nuevos temas de las nuevas tendencias que están que están subiendo o están haciendo en las uñas entonces ya mero vamos a terminar el resultado como pueden ver yo pego las las piedrería con la resina de fantasíneos la piedrería más grande la pego con acrílico o con gel de construcción este es el finish gel que voy a estar utilizando para darle finalizado a este diseño y yo espero que te guste que me dejes un like si te ha gustado el vídeo que dejes su comentario te suscribas si eres nuevo o andas por aquí de casualidad yo te invito a que te suscribas que compartan chicas por favor compartan los vídeos yo se los agradecería mucho que los compartieran para que más gente los vea y más gente pues pueda pasarse un rato agradable o aprendiendo algo de estos vídeos que yo les subo y pues ya mero les enseño el resultado espero que les guste mucho las quiero ya saben que si las quiero a todas y ese es el resultado final este es un diseño extra largo pero muy muy glamuroso pueden ser para estas fiestas que son navideñas también para esta temporada de frío y pues soy tu amigo divoneos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima chayito valdez